Y a la mañana siguiente, Moisés regresó. Faraón, deja a los israelitas en libertad. Si no lo haces, Dios cubrirá a Egipto de plagas y las plagas traerán cosas terribles. ¡Oh, no! ¡Contempla tú mismo el poder de Dios! ¡Es sangre! ¡Es otro truco! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Tú, de nuevo? ¿Qué quieres ahora? Deja ir a mi pueblo, si no lo haces. Dios llenará toda la tierra de sapos. Los sapos dormirán en tu cama, comerán tus alimentos. ¿Sapos? ¡Adoro los sapos! Porque cuando yo era pequeño... ¡Ah, olvida eso ahora! ¿Quién se preocupa por unos pocos sapos? ¡Vete de aquí! ¡Encuentren a Moisés y tráiganlo! ¡Ahora! ¡Tú, haz que los sapos se vayan! ¿Me prometes que dejarás a los israelitas en libertad? ¡Sí, sí! ¡Apenas los libres de estos bichos! ¡Largo! Dios hizo que los sapos desaparecieran, pero el faraón no mantuvo su promesa. Él no liberó a la gente de Israel. Entonces Dios envió más plagas sobre Egipto. Dios permitió que vinieran cantidades y cantidades de moscas sobre Egipto. Volaban por todas partes. Las moscas volaban por todas partes. Pero el faraón continuaba sin darle la libertad a los israelitas. Entonces los animales comenzaron a enfermar. Y los granos crecieron en la piel de los egipcios. Y un terrible granizo comenzó a caer del cielo. Y luego vinieron las langostas. Y se comieron todas sus ropas. Luego, durante tres largos días, todo quedó tan oscuro como la noche. Cada vez que una nueva plaga caía sobre Egipto, el faraón prometía la libertad de los israelitas. Pero cada vez cambiaba su forma de pensar y rompía la promesa. ¿Ahora dejarás libre al pueblo de Israel? ¡No! ¡No lo permitiré! He tratado de prevenirte, pero no me haces caso. Por favor, escúchame ahora o luego lo lamentarás. La última plaga será la peor. ¡Todos los primogénitos egipcios que nazcan morirán! ¿Qué ha hecho tu Dios? ¡Él me ha robado a mi hijo primogénito! ¡Abandona Egipto de una vez y llévate a tu pueblo contigo! Moisés les dijo a los israelitas que se preparasen para dejar Egipto enseguida. Él sabía que había la posibilidad de que el faraón volviera a cambiar de opinión. Entonces, ellos se empacaron y se fueron lo más rápido posible. No puedo creer que nos estemos yendo. Es tal como Moisés lo prometió. Una tierra en la que podamos ser libres me parece un sueño. Pero no es un sueño. Vamos a nuestro nuevo hogar. Una fila al caminar, luego dispersense. Ven Moisés, él va a guiar, cantando al marchar. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Hay que seguir y cae el sol en un nuevo lugar. Y una llama guiará de noche al marchar. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Con Moisés y los de Israel, miles en el desierto van. Con Moisés, qué fabuloso es, vamos al paraíso terrenal. Y finalmente, la gente de Israel dejó Egipto con dirección a su tierra natal, la tierra de la libertad. Durante el día, una columna de humos los guiaba. Y por la noche, una columna de fuego les mostraba el camino. Pero atrás, en el palacio, el faraón había vuelto a cambiar de idea. He sido un tonto al dejarlos ir. ¿Quién construirá nuestras pirámides y cultivará nuestra comida y me ventilará cuando haga calor? Por favor, debemos hacer que los israelitas regresen. ¡Preparen mi carruaje! Y mientras tanto, los israelitas habían llegado al Mar Rojo. ¡Moisés! ¡Mira detrás nuestro! ¡Los soldados del faraón! ¡Llegarán aquí pronto! ¡Oh, no! ¿Pero qué nos has hecho? Hubiéramos estado mejor viviendo tristes en Egipto que muriendo aquí, en el desierto. Moisés. No tengan miedo. Dios nos protegerá. No te afanes, Moisés. Descansa esta noche. Mañana por la mañana, alza tu mano y estira tu vara sobre el mar. Este se abrirá y podrán atravesarlo sobre tierra firme. ¡No! ¡No! ¡Paren! ¡Nos quedaremos aquí hasta mañana! ¡Entonces los atraparemos! A la mañana siguiente, Moisés se paró frente al mar y puso su mano sobre las olas. Y el mar se abrió tal como Dios lo había prometido. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Tras ellos! ¡Sí! Aquí vuelven otra vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Luego, el mar cayó sobre los soldados egipcios y los detuvo. Dios, gracias por salvarnos.